Este es el cinturón más cómodo y duradero del mercado, tiene garantía de por vida, es acuático, es decir, lo puedes incluso lavar o hacer deportes acuáticos con él y lo más importante, no te lo tienes que quitar en los controles de seguridad de los aeropuertos porque su hebilla es plástica, solamente tiene una talla por lo cual sirve para todo el mundo y encima solo cuesta 30 euros. Puedes ver los 28 colores disponibles en regalifanwear.es barra cinturones guión arcade.